Te encantó el outfit, ¿no? Me encantó, sí. Siempre con la salud. Aunque la cámara los enfoca poco, pero podemos ver que Ariana y Romy siempre han estado muy pegadas. Muchos videos en TikTok que lo pueden mostrar para tener una relación dentro de la casa. Noche Maripilli se divirtió muchísimo junto a sus compañeros del cuarto tierra y eso me dio mucho gusto porque todo pelea. Ay no, ya cansa. Me dicen de Romy, Romy se disfrutó muchísimo la fiesta y todos los que estaban ahí a su alrededor, no importa que fueran de otro cuarto, la estaban disfrutando y pidiéndole un poquito más. El más tiempo buena cara si tiene que salir, su vida fuera es bien bonita.